¡Muy buenas mis felices felinas! ¡Es Halloween! Y bueno, eh... ¡Qué gilipollas hoy! Bitterborn Resident Evil Un juego que se basa un poco en Resident Evil Pero con bichos Asquerosos bichos asquerosillos Tema Halloweenesco Y bueno, lo tenía para probar Es una demo Vamos a darle Está en inglés Como siempre, todos estos juegos de mierda Así que... Leer bien Leer rápido Porque yo no voy a leer Yo voy a jugar un poco A ver hasta donde llegamos 15 minutos o por ahí Porque si es como un Resident Evil Pues tiene que haber puzzles, seguro Vale, corremos así Una Switch Esto es una cama Pregunta al millón ¿Cómo se abre? No Si me atasco el mando ahí ¿Cómo abro el... El sistema de... Ah, mira Así se gira, eh Mira ¿Qué hay aquí? Ah, vale Pues nada Un montón de nada ¿Pero cómo abro el inventario? Tiene que realidad, ¿no? Es muy Resident Evil, eh Con fondos renderizados Y la hostia Vale ¿Pero cómo se abre el...? Vale Hostia Cuidado ¿Lo he matado? No Gasté una bala Lo tonto Vale Sí Vale Ok Eh... Creo que ya pillo Más o menos de qué va esto Y es buena idea, eh Somos insectos, ¿no? Lógicamente Hostia, qué guapo, ¿no? Hago un puzzle Bueno, eso seguro Y al parecer Yo apostaría Qué bueno, eh Para saber que está cerrado De una manera que no sea... Apostaría que ese hongo Es el mítico hongo Que infecta a los... Bichos estos Madreito fusibles Esta está guay, eh Y más que utiliza un... Vale, no vuelvo... Vale, es decir No vuelven a aparecer los bichos Ah, no hay animación De bajar las escaleras No hay Me he engañado Y gasté otra bala Es con el triángulo Vale, hay tres puertas Vamos con esta de aquí Hostia, balas Qué bueno Eso será para darme vida No, es fusible Es fusible del... Del accesor de arriba Vaya, por Dios Me empieza... Me empieza a quedar un poco... Esta llave Es una llave A ver un momentito Vamos a recargar Si recargo... Ah, mira Hostia, qué guapo Buena manera de... O sea, entonces no inventario No hay inventario Vale, vale, vale La llave esta tendrá que ser Para una de estas Todas Ni que me supiera el juego, ¿no? Oye, voy super fingao, ¿no? Por cierto, que soy... Soy un escarabajo, ¿no? No soy una cucaracha Soy un escarabajo, ¿no? Digo yo que no será esta puerta ¿Esto qué es? Vale, más pistola Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vale, ocho Bien, ahí Tengo unos fusibles Podría poner igual que... Dos fusibles Igual son, ¿eh? Vale, que aquí hay que todo Uno Dos Tres Cuatro No Mierda Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ya me había ido alguna vez Pues sí ¿Ah, no? La llave de abajo Seguro Un boss estaría guapo, ¿eh? No va a haber boss, seguro O sea, en plan, no sé Una araña gigante O algo por el estilo O el hongo El hongo, el hongo molaría Tío, como me encantan Estos juegos, tío Como me encantan O sea, es como volver Me acuerdo cuando Cuando jugué al Biocrisis ¿No? Biocrisis era, ¿no? Era un fangain en plan De este estilo En plan muy Resident Evil Aquí hay un enemigo fijo ¡Hostia! Uno Dos Bueno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Es una switch No sé qué significa Estoy bastante jodido La verdad No tengo balas ya ¿Sabéis también Qué voy a haber hecho? Podría haber cogido una cosa Y haberme marchado Porque luego no sé Si voy a tener balas suficientes Como para el final Me gusta mucho el detalle De cómo se abren las puertas, tío Y de cómo Si una puerta está cerrada Cómo intenta abrirla Es como muy rabio La puerta, ¿eh? Vale Ok Eh... Tengo un contador Para explotar algo ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ahí va la madre! ¡Que me parió! Ni 15 minutos Bueno, ni 10 minutos Ha durado Bueno, a ver Tampoco es que un especial De Halloween Tenga que durar tanto, ¿no? Pero No sé Súper rápido A ver Me ha gustado, ¿eh? O sea El concepto y la idea Me ha gustado Porque es muy residente Vilesco De antigua de Playstation 1 Pero con bichos Y en este caso Los infectados Son los que tienen Ese parásito hongo Y me mola muchísimo O sea Por molar Me ha molado bastante La idea no es mala La idea no es Que no es que está Nada mal O sea Ya vamos con unos bichos Pero Pensé que me iba a encontrar Un pudre O algo por estilo Ha habido Bueno Casi me he muerto Que es distinto Casi Casi la paro La cuestión No ha estado mal Y tampoco es que sabía Exactamente Que tipo de juego De terror Traer Pero bueno Tampoco es que Se haya sido Un juego de terror Al uso Pero bueno Que no ha estado mal Vamos O sea Un juego Que está decente Está Ojalá Ojalá Sique hacia adelante Ojalá Se complete Y esté en español Y nos enteramos De que va la historia Y todas esas cosas Pero No A mí me ha gustado O sea Tiene Más opciones Esto O sea Aparte de El coffee ese Es para apoyarles Si lo doy aquí Es para apoyarles ¿Verdad? Vosotros no si lo veis No, no lo veis Si es para apoyarles Pero No parece que No sé Hasta que punto Esto parece que está Marchando Bastante Ya miraré Por mi cuenta A ver Cuanto llevan Y si van a seguir Porque tampoco Es que ya digo Me gusta la idea O sea Este tipo Es como un indie Es un indie Bastante Bastante interesante Y nada Esto es Halloween Pensaba tener un juego Que dirá Bum Sustos Pero es que No sé Los Jansker Como que más Me asustan O sea Aparte que me asustan Me cansan Bastante Y He dicho Oye Pues nada Un juego Que se tire Al Resident Evil ¿Por qué no? Y he dicho Pues este mismo Con esto Un bizcocho Hasta mañana a las 8 Adiós Mis felices Felices Dosốn Novatos Dos Hlo